Estaba poco de cumplir tres años, tres años iba a ser viviendo acá en España, igual que la mayoría de los que venimos a este país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva historia de migrantes. En esta ocasión una lamentable noticia que honestamente no nos gustaría dar, pero que tenemos que hacerlo como medio de comunicación porque es lo que está ocurriendo acá en España y que tiene que ver con la comunidad hondureña. Hoy más temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana, hora local de España, ha ocurrido una noticia que tiene muy mal a la familia Escobar en Talgualempira. Y es que cuando regresaba a su casa donde estaba viviendo en el sector de Bolaños de Calatrava, que pertenece a la región de Castilla de la Mancha, acá en España, un compatriota nuestro de 30 años, identificado como Ítalo Samir Escobar, fue huido por un vehículo y tras el fuerte impulso, desafortunadamente este, así como lo escuchan hoy, más temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana, uno de sus familiares recibe comunicación de parte de las autoridades y le dan a conocer que el joven hondureño, identificado como Ítalo Samir Escobar, originario de Talgualempira, allá en Honduras, había sido huido por un automotor y el fuerte impacto, desafortunadamente le provocó la huida en el lugar. Datos que hemos obtenido como Departamento de Historia de Migrantes, que tratamos de obtener elementos para, de forma contundente, dárselos a ustedes, es que el joven estaba a poco de cumplir 3 años, 3 años iba a ser viviendo acá en España, igual que la mayoría de los que venimos a este país, un día decidió dejar su tierra en busca de mejores oportunidades, se dedicaba a trabajar en el campo, en este sector de Bolaños de Calatrava, anteriormente nosotros dimos a conocer una noticia de una paisana también, que fue una situación bien complicada y ahora tenemos que darles a conocer esta noticia, él vivía en ese sector, desconocemos hace cuánto tiempo, nos dijo uno de sus parientes hoy, que lo que nos podía informar es que ya estaba por cumplir 3 años viviendo acá en España, no tiene hijos, la situación económica lo hizo viajar acá, a este país, y nunca se imaginó que hoy cuando regresaba, entendemos, a su casa de habitación, ahí en ese sector de España, ocurrió todo esto que ya les he explicado y que sin duda tiene muy mal a la familia Escobar allá en Honduras. Imagínense para una madre hoy, me decía uno de sus parientes, ellos se enteraron a las 6 de la mañana, hora de España, y ya podían informar a la familia, pero la mamá del joven estaba aún dormida en Honduras, porque cuando acá son las 6, 7 de la mañana, ustedes saben que en Honduras hay, o acá estamos 8 horas adelantados, por tanto ahí a ella estaba durmiendo, y dejaron que descansara su madre y hasta hoy, cuando ya acá el reloj marcaba a las 2, después de las 2, 3 de la tarde, le llaman y le dan la lamentable noticia de que su hijo ha vivido esta situación y pues que tristemente ha... Así que son noticias muy buenas, dejamos el número de teléfono de uno de los parientes por si usted que nos está viendo quiere contribuir a esta familia, porque el primer llamado es a las autoridades de Honduras, que se pongan en contacto con sus parientes y que ayuden en cuanto al tema de la repatriación, y yo sé que hay muchos hondureños que cuando ocurre este tipo de situaciones, no solo hondureños, sino que de distintos países también se suman a colaborar, y pues hoy también hacemos el llamado para que puedan, si de ustedes nace, ayudar a esta familia que lo está necesitando las imágenes, las están viendo en pantalla. Es un hombre bastante joven, el cual ha vivido esta situación, e imagínense usted, con 30 años, hace 3 viajó acá a España, pero su familia tiene que llevarlo de esta forma, así que si usted quiere ayudar, el número aparece en pantalla. Más elementos no sabemos, reitero, hoy, en horas de la mañana, hoy 6 de octubre ocurrió esto, se desconoce qué habría pasado, entiendo que mañana va a haber una audiencia donde su familia va a obtener la información correcta de qué pasó, no sabemos si el conductor se dio la fuga, no hay elementos, por tanto, no quisiera especular, me gusta hablar con datos concretos, y hasta ahora solo se sabe que él a Pereira, que su familia está haciendo todo para llevarlo allá y darle una cristiana sepultura, así que por ahora es lo que puedo informar, gracias a todos los que están pendientes, si ustedes nacen, les pido colaboración a esta familia, que sin duda lo necesita mucho, y que compartan el video para llegar a más personas con la misma intención, que Dios me lo bendiga, y también a tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que el sistema de tráfico o transporte, la forma de movilización es distinta al de nuestro país, en el sentido de que se respeta mucho el semáforo, de que se respeta mucho la señalización y todo esto, pero siempre ocurren casos, por tanto, hay que andar expectantes, siempre pendientes de en qué momento cruzar, en qué momento, no reitero, no hay datos contundentes de qué pudo haber pasado, no me quiero meter a estos datos, no sé si la persona que conducía el vehículo andaba en un estado anormal, si andaba a exceso de velocidad, no sé si el joven también en qué estado iba, no se sabe, solo se ha dicho esta información, que la confirmaron las autoridades, y que su familia también ya lo ha ido a identificar, ya se confirmó que es un hondureño de 30 años, y ahora pues están pidiendo apoyo para esto, así que que Dios me lo bendiga, gracias por formar parte de nuestra plataforma, y nuevamente digo, quisiera no tener que darles este tipo de noticias, pero como medio de comunicación únicamente informamos lo que acaba pasado, que Dios me lo bendiga, y nuestro más sentido pésame a toda su familia, ya en Honduras o en cualquier parte del mundo donde se encuentran.